Soy Tatiana Salgado, soy Luis Guadalajos 2 y soy candidata a la Contraloría. Conoce las puertas de nuestra candidata a la Contraloría. Número 2, Colón, Rusia. Me considero una persona opta para el cargo ya que cuento con actitudes y cualidades como la responsabilidad, el liderazgo y el sentido de pertenencia hacia mi institución. Por eso me postulco, porque quiero contribuir al mejoramiento del colegio para que este siga siendo uno de los mejores de la región. Hacer feitos de vida a los recursos que lleguen a la institución y dar buen uso de ellos. Tener informados a los estudiantes sobre el uso que se les está dando a los recursos. Otra de mis propuestas es hacer seguimiento responsable e informar de cualquier anomalía. Y para finalizar, mi última propuesta es recolectar las sugerencias de los estudiantes acerca del programa de alimentación escolar PAI. ¡Suscríbete al canal!